¡Largaron el especial Mariano Moreno! Rápido, siempre la vanguardia por el lado interior de la pista. El 2, Senda Bohemia, con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Honor a Panoma. Más abierta lo hace la número 5, Doña Guaraní, cierra la marcha el 6, American Charity. Descontrado de los primeros metros, el 2, Senda Bohemia, ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Faith Free, que sale a buscarla. En la tercera ubicación abre la tabla, queda la número 4, Honor a Pamona. Abierta lo hace el 5, Doña Guaraní, más abierta el 6, American Charity, que cierra la marcha. Van a enfrentar la demarcación de los 1000 metros, siempre el 2, Senda Bohemia al frente, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Faith Free. Se viene arrimando ahora la puntera, la número 6, American Charity, a 4 largos, queda el 5, Doña Guaraní. Las competidoras van a enfrentar el poste que demarca los 700 metros, sin variante, siempre el 2, Senda Bohemia al frente, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Faith Free. Rápido se viene arrimando por fuera del 6, American Charity, a varios cuerpos. Lo hace la número 5, Doña Guaraní, junto al 4, Honor a Pamona. La competidora se aprieta cuando no el codo, pisan en este instante la recta final. Último a 400 metros para el disco, siempre el 2, Senda Bohemia al frente, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, American Charity, que insiste, por dentro queda el 7, Faith Free. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, la número 2, Senda Bohemia, se torna inalcanzable, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 6, American Charity, pocos metros, conducida por Pedro Diestra, el 2, Senda Bohemia, varios cuerpos de ventaja sobre el 6, el 7, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.